Ay, no, y cuando llueve... ¡Qué bueno, es bueno! ¿Ah? ¡Qué bueno! Muy bueno, ¿no? ¡Dortazo! Ahí está, bien hecho. Por descarado, por descarado. Muy vieja, muy vieja. Este es el bravo, este es el bravo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te he reído. Después de ti, bien. Oye, tú usas tu champú de Viagra.